Tu nombre exaltaré La gloria te daré Por siempre y para siempre A ti te cantaré Recibe adoración Con el más alto honor Dios todopoderoso Bendito seas tú No hay otro nombre más alto Con el tuyo, mi Señor La gloria y la honra brindamos A tu grande nombre Dios Tú eres poderoso Tú eres poderoso Yo tu nombre exaltaré La gloria te daré Por siempre y para siempre A ti te cantaré Recibe adoración Con el más alto honor Dios todopoderoso Bendito seas tú No hay otro nombre más alto Como el tuyo, mi Señor La gloria y la honra Brindamos Brindamos A tu grande nombre Bendito seas tú 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 Tú eres poderoso Sobre todo Dios Tu nombre yo exhalto Por siempre Dios Tú eres poderoso Sobre todo Dios Tu nombre yo exhalto Por siempre Dios No hay otro nombre más alto Por el Tuyo mi Señor La gloria y la onda brindamos A tu grande nombre Dios Tú eres poderoso 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 Tú eres poderoso